El silencio en la Biblioteca Nacional solo se rompe por el murmullo de las hojas al pasar, pero hoy se quiebra también por las voces de los voluntarios, que guían a cientos de visitantes por unos pasillos que una vez al año se abren al gran público. Tenemos desde el Beato de Llévarna, libros de canto gregoriano que ahora se están procesando, tenemos una gran cantidad de partituras manuscritas. Entre sus muros se esconden millones de palabras escritas y habladas. Hay tantos materiales que puede haber tesoros tanto en música como en dibujos y grabados como en cartografía, que hay unos fondos fantásticos, pero luego en libros hay unos manuscritos, unos mapas manuscritos maravillosos. Aprendemos cómo se guardan, pero también cómo se conservan y restauran. Explican más o menos los problemas con los que se enfrentan y los instrumentos que utilizan y las soluciones que ponen para restaurar los libros. Los libros, cómo los pueden sacar, la letra, cómo la pueden ver, metiendo en el agua. Y por primera vez se puede acceder, el público puede acceder a las tripas de la Biblioteca Nacional. Por esta rampa mensualmente llegan a esta biblioteca hasta 20 toneladas de libros. 1.500 afortunados han podido acudir este año a esta jornada de puertas abiertas. No pensaba que íbamos a ver tanto, pero... 29 millones de libros. 29 millones de ejemplares, verdad, que te han impresionado. Y las mil personas que trabajan. Una visita 300 años después de la inauguración de la biblioteca.